Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. Los que se aprisa sale a México, lo tuvimos ahora en vivo en la transmisión de Federico Calderón desde el estadio, desde el aeropuerto, van a jugar a otro ritmo, ¿por qué? Porque nosotros somos muy pausados, somos muy pausados, duramos mucho para el lateral, para el tiro libre, o juega o juega, y si no se va. Es que esa es la gran diferencia. Es que yo creo que ni se lo plantean, ayer estaba llegando el Cruz Azul, ¿verdad? Un buen partido, 4-1. 4-1, pero cuando van 3-1 el Cruz Azul lo está apretando como si fuera 0-0. Te quieren arrancar la cabeza. La Liga MX en América para mí es el homónimo de la premia. Para mí es el homónimo de la premia, en Latinoamérica. Para mí es la mejor. Porque vos ves, el Brasilegrado es bravísimo, es pesadísimo, es durísimo. La Liga de Colombia es muy buena. Sí, pero no tiene la velocidad, la dinámica y la cantidad de goles que tiene la Liga. Lo sorprendente es que eso no se traduzca a la selección, que es otro tema. No, pero sí se traduce en que hay muchos equipos que ganan títulos. Usted no ve repitiendo México campeones, por ejemplo. De hecho, cuesta mucho. Exacto. Es ambicampeón en México. Usted ve que Atlas quedó campeón, que O'Cruz Azul campeón, queda América campeón y tiene que pasar 2-3 años para que el más grande de México quede campeón de nuevo. El América está sufriendo en estos momentos. Y Solari está en entredicho. Chivas, por ejemplo, ¿cuántos años tiene sin quedar campeón? ¿Qué es el segundo? ¿2017? 2016, me parece que fue. Con Almeida. Con Matías Almeida. Vea a Solari, por ejemplo. El América, el torneo pasado, súper líder, que nadie podía tener esa América. Y ahorita está en cuestionamiento Solari, ¿por qué? Porque superado por todo nuestro equipo. Sí, sí. Aquí hay una cuestión, yo sí seguiré diciéndolo, como dice Nacho, sigue Petra con calentura, la verdad, yo seguiré diciéndolo, el formato de nuestro campeonato, el formato de nuestro campeonato permite estos arranques decidiosos, perezosos, vagabundo de nuestros equipos. Sí, pero hay un más allá, José, también. ¿Por qué? Yo el sábado estoy con un compa viendo el partido Zapriza-Pérez Celedón, perdón, Pérez Celedón-Zapriza, para decirlo bien. Y yo le dije a los 25 minutos, ma, este no es el mismo equipo que fuimos a ver el miércoles al estadio. O sea, pucha, que es que... Y me decía, ma, pero son los suplentes. Perdón, Iñaki, cuando entrena este equipo, son los 25, 25, de 6. Yo creo que más que el formato en sí, José, es la mentalidad de los entrenadores y de los que va a ir a la final, etcétera. Lo que pasa es que le está yendo bastante mal, lo que está pasando en Heredia. El heredianismo dijo, y no, cuando nos va peor en el arranque es cuando terminamos entrando los dirigentes o los entrenadores. Pero, ¿cómo celebró esa prisa el título de Rai? Es que la gente, ya fue el celebró típico de, todo está bien, para que vea que sí veníamos trabajando, para que... Zapriza, Zapriza, le empata a Pumas. Bajo de Liga Menor y aquí y allá, todo es una maravilla. Por un partido. No, no, no. Pero eso no... Entonces, es un chiste. O que los pequeños... Sí, 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 José, sí es emocional. Sí, 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 José, ¿quieres que te diga algo? Y es que los dirigentes nuestros se comportan como aficionados. Eso hay que corregirlo. Porque usted no puede tener profesionales dirigiendo los equipos, exigiéndole bastante a los entrenadores, si los dirigentes tienen una mentalidad pueblerina y se comportan como aficionados. Porque si van a preguntar, Juan Carlos Rojas no es ningún pueblerino, yo creo que Juan Carlos Rojas no es ningún patas vueltas, de hecho, todos los... Para efectos, para efectos, de la dirección de los equipos, si se comportan así... Le admiro un montón de construcciones profesionales que tiene Juan Carlos Rojas, pero Juan Carlos Rojas... Pues se comporta como aficionados, ¿no? Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Tienen tres meses de no aparecer, digamos, no ahorita, en otro momento, se ha desaparecido dos, tres meses y todo el mundo le reclama que Zapriza no tiene gimnasio, que Zapriza no tiene canchas, que Zapriza no tiene piscina, que el equipo no tiene buenos refuerzos, que Zapriza no... Por eso... Etcétera. Gana un clásico y sale el otro día diciendo, ganamos clásicos, papás, papás y el resto es paja. José, por eso un aficionado a la última. José, por eso cuando... Y lo más preocupante es que es Juan Carlos Rojas, no es un dirigente de pulpería, yo creo que es un señor de traje y corbata. Por eso cuando han habido dirigentes aquí, congerentes, que han tomado ciertas directrices, que les ha costado. Perdón, ¿cuál es el engaño? No, el fútbol es día a día. O sea, no hay marcas aquí en el pecho, no hay patrocinadores, no hay público en la gradería. Entonces, estamos actuando tercer mundistas cuando no nos damos cuenta que el fútbol es una exposición diaria, donde usted tiene que dar lo mejor en esa exposición diaria, pero aquí una vez más nos engañamos porque si al final usted logra el título, viene la chota y al final que nos importa y para que vean y podemos... O sea, hay un engaño que lamentablemente golpea, que afecta el fútbol. Hemos olvidado algo esencial para ir en esa línea, Cristian, los estilos. ¿Cuáles son los estilos de fútbol, cualquiera que sea, que defienden los diferentes equipos? Usted me dice a mí, ¿cuál es el estilo realmente que defiende esa prisa? Todavía hace rato, no ahora, hace rato que no lo sabemos. La misma liga, ¿verdad? Que es el equipo que más pretende. No, pero la liga tiene un estilo. La liga tiene un estilo. ¿Cartaginés? ¿Qué estilo de la liga tiene Cartaginés? Lo que haya, lo que se pueda... Herediano, igual, y así con todos los equipos. Entonces, para hacer marca necesitamos que los equipos digan, bueno, vamos por ese estilo. Obviamente dentro de ese estilo hay salvedades, obvio, porque el fútbol es eso, es el arte, el arte de la táctica y la estrategia, ¿verdad? Sí, pero mientras no tengamos... Claro, entonces por eso un equipo te puede contratar a un entrenador, digamos, que le gusta mucho tener la pelota, como por ejemplo Guadalupe, ahora con Walter Centeno, ¿verdad? Y mañana echan a Walter Centeno y llevan a un entrenador que es totalmente lo contrario de lo que es Centeno. ¿Por qué? Porque no tenemos claro eso. Entonces, hay que ir de nuevo profesionalizando a las personas.